¿Cuál es la oportunidad de jugar con Mario? Yo es que he crecido con Mario desde siempre. Bueno, empezamos a jugar, pues yo creo que todos como en la Game Boy Color a Mario. Y ahora mismo nosotros, por ejemplo, tenemos la Wii U y jugamos mogollón con amigos. Aquí es una oportunidad para poder venir y coger lo que nos falta. Aquello de decir, este lo llevo buscando seis veces y no lo encuentro. Vienes aquí y lo encuentras seguro. Vaig del personatge Don Paig, de la serie Bobo Bo, y he hecho este personaje porque me gusta mucho como es, es muy divertido. Y no sé, además que era muy difícil de hacer y lo he aprendido como un reto. De la Rally porque me gusta. Porque mi padre de pequeño la veía me enseñó unos capítulos y me gustaba. Nos gusta y nos lo pasamos bien haciendo lo que es lo importante que es hacerlo tú. Que tú lo haces y luego te luces, por así decirlo. Yo vinc de Andorra. Andorra casi no hay eventos, no conoces a gaires personas y aquí hay muchísima gente que tiene los mismos gustos y llegan a eso. ¡Suscríbete al canal!